Muy buenas damas, caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal de Fidamut y bienvenidos a esta nueva serie que voy a empezar en el canal por aquello de darle un poco de variedad al canal porque últimamente he estado haciendo muchos vídeos de Dragon Ball Z Kakarot y es cierto que, bueno, te mejora un poco el tema de la cadencia de la propia serie pero también echo de menos yo más variedad en la serie, en el canal, ¿no? y lo que voy a hacer a partir de ahora es que entre semana voy a alternar esta serie de Final Fantasy VII con Dragon Ball Z Kakarot y luego los fines de semana, para empezar el próximo fin de semana vamos a hacer los capítulos de XCOM 2 que nos quedan una vez que terminemos XCOM 2 vamos a hacer los capítulos de Pro Evolution Soccer 2020 y FIFA que también tengo ahí, ahí, ahí y luego ya vamos a ir dando paso a una serie de series basadas en el universo Final Fantasy, ¿no? que es un universo que yo siempre he tenido ganas de meter aquí en el canal uno de los juegos que tengo muchas ganas de meter es este que vemos aquí en pantalla un juego que vamos a empezar hoy que es el Final Fantasy VII, la versión clásica remasterizada por el sistema de PS4 una remasterización que ha aparecido hace ya muchos años en PC pero que sacaron un port a PS4, ¿no? hace ya, creo que hace 4 o 5 años, ¿no? no obstante, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal esta experiencia una experiencia maravillosa yo me acuerdo que cuando jugué por primera vez este juego bueno, fue un regalo de mi madre de navidades ella con buena intención del mundo dijo que era un regalo, un juego que le habían recomendado y bueno, muy buenos recuerdos, ¿no? fue mi primera vez en juegos de rol y un juego maravilloso es un juego que de primeras te choca mucho el aspecto gráfico te echa mucho para atrás porque ven muchos poligonacos, muchas historias pero bueno, si trasciendes un poquito de todo eso y vas al sistema jugable, a la historia especialmente pero sobre todo me quiero quedar en el aspecto jugable la verdad es que es un juego maravilloso, ¿no? un juego maravilloso que tiene unas mecánicas muy chulas cosas de rol divertidísimas y además un juego exigente un juego que si tú no te has tocado bien las mecánicas y demás bueno, vamos a encontrar jefes complicados así que bueno, yo os cuento un poco cuál es la situación tengo una anécdota personal con este juego que es que tengo ahí el juego tengo el juego en PC original Playstation 1 en Playstation 3 cuando se hizo en descarga digital y ahora en Playstation 4 que yo lo quería poner en transmisión para al menos tener de alguna manera ese legado guardado y volver a jugar a este juego de nuevo, ¿no? nunca mejor dicho el CD1 yo lo tenía rasgadísimo en Playstation 1 y la primera secuencia de vídeo, la del tren y demás iba horrible iba horrible con deciros que yo en una tarjeta tengo guardada la primera el primer self-stable, la primera partida guardada en el primer checkpoint la primera ranura donde yo puedo guardar ahí es donde aprovecho y ahí tengo una memoria con ese punto de guardado para que no tenga que cargar la secuencia de vídeo a ese nivel llegó, ¿no? pero un juego maravilloso ya digo que es un juego quizás es mi juego preferido de toda la historia, ¿no? un juego que a mí me marcó muchísimo y que me encantaba y sí que me reconoce y sí que puedo reconocer tranquilamente que me considero un experto en este juego, ¿no? pero bueno, vamos a dejarnos de chachara vamos a empezar juego nuevo con X, vale vale, veo que nos han puesto velocidad por 3, vale esto se mantiene en Final Fantasy VIII vale, va a estar es aleatoria sí o no, vale potenciación cámara cámara ¿cómo ve cámara? ah, bueno menú cancelar, ok han cambiado algunas cosas por lo que veo esto me hace la ayuda cámara, vale de acuerdo de acuerdo bueno, en todos modos seguimos viendo poco a poco cómo irá esto sí que veo muchos cambios en los controles especialmente lo de la velocidad por 3 pero que eso es una buena noticia, ¿verdad? pero tenía muchas ganas de jugar vamos allá por lo que veo el volumen sigue estando un poquito altito así que no os preocupéis que este primer capítulo servía un poco de prueba, ¿no? hasta el chip de audio es un poco lamentable en el juego original este momento se oía muy bien vemos una especie de constelación, ¿verdad? bueno, empezamos el juego qué momento era este qué ganas tenía de jugar de verdad a este esta secuencia me ha ido a unos tirones aquí en este momento final fantasy 7 1997 square bueno, empezamos bueno, ¿eh? y ahora llegamos a esta estación de tren ¿verdad? vale, de acuerdo y había dos guardias ya es lo que digo fijaos ese aspecto gráfico mucho poligonaco te echa tapa atrás, ¿no? pero los fondos pues renderizados sigue teniendo el mismo error que tenía el final fantasy 8 verdad que los sujetos tienen muy buena definición pero en el fondo han hecho un rescalado muy bruto pero bueno vale, llegamos con cloud vamos novato sígueme vale, con x y con círculo corro de acuerdo y ahora venían unos soldaditos vale, venían dos bueno, esta pantalla la han cambiado ya han hecho un poco más fluido vale, de acuerdo os cuento ¿puedo pausar? puedo pausar debajo de nom desde nombre pone el nombre ex soldado ese es nuestro nuestro nombre en este momento luego a la derecha vemos una cosa que pone bar de barrera hay una barrera física y una barrera mágica la barrera física y mágica tiene una indicación ¿vale? un indicador de cuánto nos queda de barrera física o mágica ahora no tenemos porque no tenemos ninguna barrera puntos de salud PG 302 poder mágico 54 ¿cómo vamos? esto es una cosa importantísima ¿no? el ataque límite lo tenemos a la mitad y luego el tiempo de turno de personaje ¿de acuerdo? el ataque límite es muy diferente con respecto al Final Fantasy 8 el Final Fantasy 8 cuando nos quitaban un cuarto de la bit podíamos tener serias posibilidades de tener un ataque límite en el Final Fantasy 7 es diferente en el Final Fantasy 7 se basa en el sistema de daños es decir cuanto más daño recibes más se te llena la barra de límite no está directamente relacionado con los puntos de salud ¿vale? a lo mejor puedes tener 9000 puntos de salud y recibir un golpe de 2000 y claro obviamente la barra de límite se te puede llenar a tope pero no llega a un cuarto de la barra de salud así que bueno yo os lo cuento porque es una cosa que siempre ha entrado en confusión ¿no? bueno vamos a ir allá botón pausa vamos a atacar con 7 tenemos a atacar magia esto es otra cosa que os voy a comentar arriba vemos el ataque o de pausa luego el icono a quien atacan los numeritos y luego tenemos el comando atacar magia y elemento ¿cómo se habilitan estas cosas? lo veremos más adelante ¿vale? vamos a atacar a este vale tiene muy poca bit ellos estas son misiones muy fáciles ¿vale? lo primero pero el juego se va complicando como todos claro vale muy bien vale pantalla de victoria bueno esta es la pantalla primera sangre el primer trofeo ganado bueno esta es la primera pantalla en la cual nosotros nos ponen experiencia y luego los AP ¿qué es la experiencia? la experiencia es la experiencia que consigue el personaje para subir de nivel cuanta más experiencia más posibilidades de subir nivel y luego la AP es la experiencia que consigue la materia ya veréis lo que es la materia ahora mismo estamos en un nivel 6 al siguiente nivel nos quedan 6 puntos de experiencia y hemos obtenido 32 por tanto subimos de nivel vale luego nos dan los guildes ganados y los objetos que hayamos ganado en este caso hemos ganado una poción muy bien X es que han cambiado controlantes al círculo vale seguimos luego si veo a cuadrado no voy a cuadrado a triángulo vemos el menú típico y además veo que no lo han cambiado menú elemento vemos un poco los objetos que tenemos organizar pues lo que lo podemos organizar de manera manual campo, batalla esto ya lo vimos elementos clave que todavía no tenemos ninguno son elementos que no podemos quitar de la cartera pero que son importantes de cara a que avancemos a una parte de la historia magia que bueno esto nos hace referencia a la materia que tenemos enlazada la materia que ahora mismo no tengo opción para seleccionarlo pero se nos abrirá equipo es el equipo que nosotros tenemos seleccionado de arma en la espada mortal y armadura en la de bronce y luego a veces bueno más adelante veremos que tenemos accesorios vale el estado pues un poco la condición del personaje valores de fuerza destreza, vitalidad, magia espíritu, suerte pero es que hay muchas cosas por ejemplo fuerza pues hay un valor determinado con la fuerza destreza que era creo la velocidad de la barra la mayor destreza más rápido más rápida viene la barrita vitalidad que es la cantidad de que era vitalidad a el número de bits bueno aunque está relacionado con un número no relacionado directamente con un 314 la magia el poder mágico del personaje espíritu la defensa mágica ah no entonces perdonar eso es vitalidad es la defensa física del personaje vale el PG ya lo marca el propio nivel es un poco complicado explicar vale aparte que hace mucho tiempo que no juego espíritu es la defensa mágica y luego suerte es el valor de suerte que tenemos luego tenemos a mayores de la fuerza un valor de ataque y luego un porcentaje de ataque hay un 4% de posibilidades que no acertamos que no acertamos un ataque físico y luego tenemos defensa ataque mágico defensa mágica estas cosas ya las iremos viendo ¿de acuerdo? además en la parte de tutorial esto es mucha mierda ya lo iremos viendo poco a poco orden si lo quieren en primera fila o segunda fila al personaje límite el ataque límite del personaje en este caso lo tenemos de nivel 1 configuración esto lo quiero cambiar para poner la velocidad de batalla más rápida esto lo voy a poner normal mensaje de campo no, lo voy a poner todo rápido vale auto orden mágico restauración directa ataque indirecta esto nunca vamos a dejarlo restablecer esto es muy parecido a lo del orden de las magias os acordáis que era cura magia y otros pues esto es lo mismo restablecer que es cura ataque y apoyo VTA el tiempo de batalla recomendado esperar o activar esperar quiere decir que es un turno el enemigo un turno nosotros un turno el enemigo un turno nosotros yo lo prefiero un recomendado así depende un poco de nuestra destreza con el mando que eso me gusta más esto es una cosa muy curiosa que es que podríamos cambiar el color vale el color de la pantallita de menú yo por ejemplo lo voy a poner así un poquito un poquito desaturado una forma más neutro vamos a ver una cosita así ahí más o menos quizás lo lleva mucho a grises ahí estaría bien bueno por ejemplo guardar y salir no voy a salir porque ya sabemos lo que nos ya sabemos lo que pasa vamos a seguir vamos a por la mano izquierda luego mayores creo que había el select que es este el botoncito eso es el botoncito táctil vale vamos por aquí aquí no había nada de acuerdo ahora vamos por aquí encontramos a estos mequetrefes hablar es el círculo ah es la X tú eres uno de los miembros del soldado no todos los días te encuentras con uno de ellos en un grupo como avalancha la traducción es un poco mala no sé si lo habrán corregido eso espero el soldado pero no solo en el enemigo este no calma Jessy estuvo el soldado los abandonó y ahora es uno de los nuestros bueno se supone que ahora nosotros estamos haciendo de mercenarios para un grupo rebelde llamado avalancha avalancha el rival que tiene es Shinra y la unidad de Shinra son los soldados este era ex soldado ya no es ex soldado los abandonó y ahora es uno de avalancha como bien nos indica aquí no me enteré del nombre aquí tenemos la opción de cambiarle el nombre pero yo lo voy a llamar Cloud Vix eh soy no me importa tu nombre eso es en cuanto acabe este trabajo me largo de aquí mercenario total y ahora llegaba el señor Barrett que diablo estáis haciendo ya os he dicho que jamás avancéis en grupo nuestro objetivo es el reactor Maco del Norte nos reuniremos en el puente que se haya se haya en frente callarse está bien dicho así que soldado no me fío de ti Barrett es el cabecilla del grupo de avalancha de acuerdo y nos dan a seleccionar el nombre ah bueno en cambio el avatar me mola está chulo el avatar de Barrett de acuerdo pulsa los botones de dirección al mismo tiempo que círculo para escapar para correr esto es lo que hemos visto antes vale vamos a correr ahora voy a estar animación verdad veo los fondos un poquito mejor que los de Final Fantasy VIII un poquito tampoco os calentéis vale de acuerdo ahora por aquí no podía ir verdad bueno vamos a afisgar cosas vale vamos a afisgar vamos a ir por aquí teníamos encuentro tan chula animación estas de encuentro aleatorio vale contra una pantera nos atacan me hace mucho daño una pantera si vale uno fuera tenemos mucha fuerza de acuerdo vamos a ir a por él muy bien no de momento estas primas misiones son más tutoriales otra cosa vale subimos un puntín de experiencia conseguimos una poción y seguimos vale esto es todo muy rápido vale tenemos que seguir al equipo no me hace falta ni pulsar el círculo ya está corriendo automáticamente vale y ahora llegamos a este punto al principio sé que es todo muy rápido no sabéis muy bien de que va la cosa pero luego ya veréis de que va esto es la primera vez que te enfrentas con un reactor no a fin de cuentas estuve trabajando para SINRA ya sabes es decir a cada uno me lo ha visto el planeta rebosa con energía mako y la gente lo utiliza diariamente aquí veréis que el mensaje de fondo del Final Fantasy VIII hace referencia mucho a cuidar la naturaleza de acuerdo la energía mako ya nos contará que es ahora no lo cuenta es la sangre vital de este planeta pero SINRA no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas SINRA es una corporación y utiliza máquinas con energía mako la mako como nos bien dice es la sangre vital de este planeta es una energía que genera el propio planeta claro Avalanche está en contra de estas cosas y dice yo no quiero que SINRA utilice este alimento para nutrir sus máquinas estamos contra eso vamos a luchar contra eso me parece una muy buena ideología ¿no? démonos prisa se acabó de ahora en adelante venís conmigo ¿vale? una cosa que cambia es que habéis visto que Barrett como que se fusiona con nosotros ¿no? esto es cuando venía Irvine o Kistis con nosotros en Final Fantasy VIII y nos acompañaban ahora forma parte del equipo Barrett Barrett ¿qué tenía? bueno hay algunas armas que como veréis arma abrir arma abrir sí cerrar y veis que pone de características largo alcance ¿qué significa esto? que desde la segunda fila si yo le pongo segunda fila va a hacer el mismo daño Barrett que en primera fila y vosotros le diréis ¿y qué cambia eso? la defensa en la segunda fila el personaje recibe la mitad de daño lo cual viene bien para que reciba menos daño obviamente vale vamos a seguir clave descifrada voy a acabar con este y ahora voy a acabar con la que está más cercana a la puerta poco a poco y ahora aquí a mano derecha había una mesa quiero recordar eso es había un cofre la mesa más adelante sí un plumaje fénix es una cola fénix creo ¿no? eso es restaura vida bueno restaura vida realmente lo que hace es resucitar a los muertos suena muy pero no es nada es lo que ya vimos en Final Fantasy 8 con la cola fénix vale vamos a ir aquí andando tan pichis pulsa ese botón de allí este el de subir y bajar encendido poco a poco los reactores agotarán toda la sangre vital y entonces será el fin no es problema mío cloud es un personaje el que se está agonizando cloud lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de que suriaz y los guardianes de robot vengan y los robots realmente los guardianes de robot y este está más cabreado que la moto un hippie pero bueno es el mercenario que lo vas a hacer vale seguimos tenía muchísimas ganas de volver a jugar a este vale ya digo que vamos a ir alternando esta serie con la de dragón bolseta cacarotuales entre semana vale corremos por aquí vamos a seguir a Jesse vale hay que ver que bonita música ahora esta vale contra dos esto no tenemos magia libera tenemos que intentar imaginar como se llaman bueno si se podía poner con a ver como era vale primer rayo con el botón táctil de acuerdo ah vale por eso no podía atacar otro de acuerdo vamos a quitarlo del banco vale vale veis que Barret al tener un nivel por debajo de Cloud la barrita de experiencia sube más rápido es muy obvio pero pero por si acaso lo cuento vamos a seguir vamos por acá cerrar por ahí otro combate ha entrado antes la música que la animación de barrido vale más adelante veréis que hay una magia que es el todo una materia que es todos vamos a utilizarla y así veis la primera magia nos atacan con fuego ahí me mola el juego a nivel de interfaz porque veréis que hay mucho indicador visual una barrita que se va bajando de color es más visual a mí me gusta mucho pero jugablemente ya digo las mecánicas de juego como está gestionando el tema de las materias a mí me gusta y además me gusta de Thor Final Fantasy se quedó jugado pero con muchísima inferencia vale seguimos por aquí manera por aquí pulsa X situado delante de la escalera para agarrarla agarrarla luego usa los botones de dirección para subir o bajar de acuerdo si esto es una parte de tutorial X vale y bajamos ya digo intentan trascender más allá de los gráficos que tiene el juego en los sujetos si nosotros vamos al fondo de la cuestión el sistema jugable la historia y demás veréis que es un juego maravilloso y los fondos están muy bien hechos vamos a bajar por aquí así que me acuerdo que había un punto guardado aquí abajo ¿verdad? vamos a correr si ya me acuerdo mira ahí está el punto guardado ¿veis que hay como un interrogante? vale hay pelea es que en tanto hay la música que en el barrio me hace mucha gracia vale cuidadito no tú vas a atacar primera fila y Cloud con magia que no afecta la fila ¿vale? la magia no afecta la fila solo afecta la fila los ataques físicos vale o al menos es lo que quiero recordar creo que sí es así 180 porque era vulnerable a rayos efectivamente veréis que a esta altura del juego maría falta mejor una poción pero vamos a de buen ataque vamos aquí ya veis que esta es la velocidad de batalla máxima es una velocidad de batalla pues bueno ágil divertida a mí me gusta más que la que está por defecto que yo la encuentro un poquito lenta pero bueno vale un extra que se va a agarrar aún así ya digo que en mecánica del Final Fantasy 8 que está muy bien eso de que el último personaje que mata al enemigo se lleva más experiencia está muy chulo aquí no aquí es un poco todo se va en la misma parte de experiencia que es lo más justo realmente pero bueno guardar punto acceder al menú y seleccionar guardar para guardar la partida esto es lo que os dije yo tengo un punto de guardado en una ranura en una tarjeta de memoria que era este punto de guardado ¿por qué? para que no me haga la carga de la secuencia de vídeo ¡Genio! ¿qué es esto? ¡ah! que tiene 10 ranuras ¡oh! esto es mucha tralla ¿eh? a ver sí, sí, sí ahí puedo ir a la 2 ¿ah? oye mira, un descubrimiento que he hecho es la primera vez que juego el juego en Play 4 ¿eh? vale, seguimos por aquí esa es la energía Marco y ahora encontramos una materia aquí materia a recuperar recibida la materia son las magias ¿de acuerdo? las magias no se cuentan aquí como números que era en el Final Fantasy VIII de cuando tengo 5 curas y puedo utilizar 5 veces la magia cura no, aquí es la materia ya veremos en qué consiste tiene mucha amiga el sistema de materias y me gusta mucho de momento no puedo enlazar la materia ¿vale? es este menú que hay aquí pero ahora mismo es una es un control de tutorial cuando volvemos por los aires este lugar no va a quedar más que un montón de chatarra la traducción es muy mala ¿eh? os aviso Cloud tú fijas la bomba ¿no deberías hacerlo tú? calla, calla lo idiota tengo que vigilar y asegurarme que no lo estropees bien, que te aproveche que te aproveche y ahora le ven un mensaje de alguien cuidado ¿qué pasa? ¿qué sucede? Cloud date prisa ha tenido un mensaje ¿verdad? ahora nos tenemos que ir cagando leches a saltar la alarma mala suerte aquí vienen vale y ahora venía una batalla de jefe vale el robot escorpión este vale este primer ataque creo que no era nada ¿no? era un reconocimiento en teoría debería aumentar bloquear un objetivo si que aumenta la puntería creo que era podemos atacar con eso es con rayo que era vulnerable hace mucho daño pero ahora tendrá ataque límite esto es lo que os he comentado que al recibir mucho daño os lo comento al recibir mucho daño habéis visto que la barrita límite ha subido mucho lo suficiente para llegar al ataque límite de Cloud vamos a atacar con bravura y voy a curar con una poción que no tengo magia enlazada equipada que me diga con nadie vale buen ataque límite echamos una pocioncita muy bien 100 puntos de vida es una curación fija vale es un número fijo vale así que como eran las pociones super pociones super pociones sean 500 puntos de vida ultra pociones tenemos otro tanque límite un gran tiro cuidado 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 que era cuando subía el aguijón bueno y ahora otra cosita si yo doy izquierdas desde el menú este de pelea donde tengo lo de límite y elemento si doy a izquierdas doy a cambiar que significa lo de cambiar lo de cambiar a primera o segunda fila de acuerdo y si doy al comando de defensa lo que hago es ponerme en defensa es decir no me hace falta el comando de cuando yo lo aprendí en el final fantasy 8 me pongo en defensa y recibo menos daño hay veces que viene bien y está muy bien tenerlo esto desde el inicio de acuerdo también hay un indicador que es que cuando esto te lo ponen de primeras mala señal mala señal eso quiere decir que vas a recibir hostias por todos lados vale aquí vamos a estar en defensa tranquilamente hasta que baje el aguijón que es el caso vamos a pegar un tirito el aguijón es un indicador de que va a contraatacar vale o sea que con cuidado buen ataque ese vamos a ir con rayo vamos a que le han puesto el alcance de búsqueda va a mejorar la puntería contra barret me imagino si contra barret vamos a curar a barret un poquito hay muchos movimientos de cámara la verdad esto lo puedes cambiar en el menú de pelea pero me gusta cuidado que viene con el escorpión nos va a hacer bastante bueno veis como está en segunda fila no le ha hecho tanto daño porque a Cloud le ha hecho 60 de daño pero está en primera fila de hecho técnicamente yo lo que podría hacer es que cuando me hacen un alcance de búsqueda cambiarme a segunda fila y recibir ese ataque desde ahí pero ya no lo hago ya llevo tarde vale vamos a por ahí me sube un tercio la barra de límite vamos a ir con rayo cuidado va a contraatacar ahí me he equivocado yo vamos a poner una potencita a Cloud porque va a recibir un contraataque y además el contraataque es bastante bestia con la láser ah más reciben los dos reciben los dos habéis visto ¿no? 76 ha recibido Cloud por estar en primera fila vale estamos bien ahí no mantente ahí vale ahora es así por eso me gusta este sistema de batalla es más ágil vamos a atacar muy buena alcance de búsqueda vale estoy en segunda fila con Barretos en teoría no haría tanto daño vamos a atacar con Rayo me ataca con escorpión 31 vamos a atacar no creo que le quede mucho de vida a este efectivamente muerto ha tenido un pequeño el juego ahí pero bueno muy bien victoria muy facilito subimos de nivel sí subimos con Barret muy bien Barret y Cloud tienen el mismo nivel ahora mismo de acuerdo vale nos dan un arma arma asalto esto es un arma creo que de Barret muy bien problemas venga vámonos de aquí vámonos de aquí ir corriendo 10 minutos para detonación nos tenemos que ir echando hostias ¿por qué nos dicen esto? para que sea muy importante que sepamos cuáles son los controles voy a guardar no me va a dar tiempo y no lo voy a hacer me la juego un poquito lo sé a ver han corregido una cosita que sí es que normalmente en los juegos te ponen arriba te han atacado por la espalda y si tú dabas a huir daba la vuelta y ya no te atacaban por la espalda pero veo que lo han corregido bien de momento vamos bien de momento vamos a curarnos un poquito Barret que vas un poco fastidiado vale vamos a atacar a este mismo no hace mucho daño pero es suficiente y otra cosa que voy a decir intentar utilizar siempre los ataques límite porque cuanto más usemos los ataques límite más aprende el personaje a utilizarlos y antes va a aprender el ataque límite número 2 o la mejora del 1 o sea que es importante utilizar muchas veces los ataques límite lo antes posible vale tenemos muy poco muy poco de poder mágico nos vendría a ver un éter el éter cura el poder mágico los puntos mágicos que me diga no poder mágico los he no guardado x3 vale ah x3 pero no me aumenta el reloj vale o sea que es una trampita entonces no voy a poner es una trampita para cuando vayamos en estas cosas de tiempo vale vamos a ayudar a Jesse que se había quedado atorada vale vamos a ir por aquí x yo os dije que tenía muchas ganas de jugar al 7 también tengo muchas ganas de jugar al me he equivocado yo perdón de jugar al 10 tengo muchísimas ganas pero como sé que el final fantasy 7 remake sale en abril digo pues primero juego al 7 y luego al 10 que no hace la inversa que si no voy a acabar del final fantasy 7 hasta el gorro así que vamos a empezar con el final fantasy 7 lo vamos a terminar y luego vamos a ir a por el 10 de acuerdo vale vamos por aquí vale ahora voy a apretar al botón verdad son dos series que nos van a durar bastante y como además lo vamos a estar mezclando con el Dragon Ball Z Kakarot bueno yo creo que para dos meses vamos a tener tranquilamente vale le damos un combate aquí no me lo esperaba hay muchos aquí tenemos que darnos prisa nos quedan 7 minutitos vale vamos a atacar rápido vale no voy a acelerar esto que nos jugamos y bailemos uno fuera eso es ahora de segunda fila vale bien batallas muy sencillas estas que tenemos al inicio estas que tenemos al inicio lo he dicho muy bien vamos a seguir he de hablar cerca de la puerta no vamos ah no era contigo era cierto tenía que hablar contigo y aquí tengo que hablar con el la cinta que conocí esta contraseña de acuerdo vale tenemos una pelea eso me ha pasado porque equivocarme vale otra vez tenemos a tres más peligroso es el otro a poner la primera fila primero 7 minutos menos de 7 ¿qué pasa? ah que va a atacar ese vale buena va a tener un crítico ahí cuando suena un clang clang eso es que ha habido un crítico por medio vale otro crítico así me gusta ese es el porcentaje de ataque de cuando te dice un 2% ¿no? pues que tiene un 2% creo de ataque límite me tengo que asegurar de eso porque es una cosa que no sé por suerte tengo el manual ahí el manual eh lo leeré hay ciertas cosas que se me escapan vale vamos por acá ayudamos otra vez a Jessy que no dejamos no hace más que caerse vamos de aquí explota pim pum sí que son de la música no debería ah bueno bueno y aquí estamos al lado de un túnel de donde explota todo esto esto mantendrá el planeta funcionando al menos un poco más sí Vech es el gordito este que tiene una especie de cinta vale de acuerdo ahora todos vamos a volver todos a volver venga volvamos vale 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 venga venga sablamos aquí fice en la estación del sector 8 separaos y montad en el tren estación del sector 8 o sea esta parte del juego se me hacía muy eh 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 si es sobre el dinero guárdalo hasta que regresemos al escondite guarda lo guardaré más bien lo guardaré hasta que regresemos al escondite tiene unos fallos brutales y bueno llegamos a esta pantalla ¿verdad? que nos recuerda algo esta chiquita es la de inicio ¿verdad? uno de los personajes más importantes del juego la florista perdóname ¿qué ha pasado? más vale que salgas de aquí nada eh escucha os cuento estas opciones mejoran la relación con cada personaje yo voy a elegir lo que es más obvio no voy a decir nada escucha a alguien que no conoces de nada más vale que salgas de aquí no sé lo que pasa pero de acuerdo eso es y ahora que es por aquí por aquí uy vale esta es la estación vámonos está toda la gente corriendo por lo que ha ocurrido vámonos de aquí aquí no hay combates ¿no? no una poción recibida de acuerdo me viene muy bien ¿y este quién es? ah con la fuente de vida del planeta el final está a la vista proteger el planeta o lancha ah vale que está leyendo letreros vale ha llegado este momento eh vosotros soldados de Shinra lucha o más tarde voy a luchar obviamente si tardas en reaccionar ya te vienen ellos pero bueno como quiero subir de nivel pronto para no andar con problemas más adelante vamos a subir de nivel uno fuera vale acelera también esto y veo que no se acelera la música es un remaster del tipo de Final Fantasy VIII ¿qué demonios? dispara vamos a luchar aquí también para subir algo de nivel estas cosas vienen bien ya veréis por qué lo digo más adelante en este juego más vale ir un poquito sobrado de juego hemos esquivado ahí ir un poquito sobrado que no ir por debajo eh os aviso el juego tiene cuatro o cinco piquitos que cuidado yo me mantengo en primera fila con Cloud siempre vale bueno siempre ya veremos que hay un momento que no vámonos vamos a la derecha luchamos de nuevo como luego lo vamos a curar nos da lo mismo vale nos van a atacar con la espalda vamos a atacar al uno que está por aquí y nos lo quitamos de encima lo antes posible vale buena ya se lo quedan dos perdón buena con crítico fuera muy bien y me damos una pozoncita muy bien y damos bastante dinero aquí vale y ahora no podemos hacer nada queda muy gracioso esto no se puede ir más lejos no tengo tiempo para perder y ahora se sube al tren esta escena que era mítica ¿no? no tengo tiempo para estar con vosotros pero bueno ya veis que la traducción eso es un poco macarrónica ¿no? sé que es complicado pero intentar ir más allá obviamente con respecto al 8 la traducción del 8 era maravillosa ¿no? los textos eran maravillosos los en que estaba y el 9 también era maravilloso el 7 peca de eso en mi opinión le pregunto si lo han matado por supuesto que no que sí que se acuerda de Claude y vemos un ruido ¿crees que Claude voy a luchar? no va a luchar hasta el final por avalancha ¿cómo demonios voy a saberlo? ¿acaso tengo cara de vino? plum si no fuerais todos una panda inútiles no tendríamos que llamar a los a los mercenarios ¿qué hay acerca del dinero? no hables de eso no saques eso se te manda se abre una puerta y entra truco truco y ahí así como contesta Claude parece que llego un poco tarde que chulo playa es el Claude tienes toda la razón llegas tarde te presentas aquí como si no pasara nada y nos montas la escena la escenita no me supone un gran problema es lo que suelo hacer siempre que chulo playa tienes a todo el mundo muy preocupado y solo te preocupas por ti mismo estabais preocupados por mi voy a sacar tu dinero está caliente está caliente levantados nos marchamos seguidme y ahora tenemos que ir entre vagones sí ya no me acuerdo así está fenomenal la próxima vez lo haremos muchísimo mejor eso espero hijo ya te ha llegado a Jesse ten cuidado voy a cerrar esto Jesse que le ha echado el currículum a este tienes la cara completamente negra ya está gracias por ayudarme antes en el reactor le han echado el currículum a Claude vale y ahora habría que ir por aquí último tren procedente de la estación del sector 8 la última parada es el sector 7 cementerio de trenes la hora de llegada estimada son las 12 y 23 de la mañana hora Midgard es por la mañana que ya veréis porque es de noche vale Barret que se espatarra vale ahora llega el jefe por eso yo tomo el último tren que fastidio vale vamos a ir hablando con la gente poneros cómodos esta es mi casa pero los titulares en el Sinra Times los terroristas a Blanche que bombardearon el reactor número 1 tiene su base en algún lugar de los suburbios hacen estallar un reactor seguro que lo pensaron deben tener un líder frío y calculador me pregunto qué es lo que van a hacer a continuación Barret que lo ha escuchado ese girito siéntate y cállate estamos sirviendo modalidad de seguridad seguro que mañana sea distinto y ahora creo que podría hablar con esta está usted molestando a los otros pasajeros bueno 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 yo me siento aquí siéntate y cállate bueno pero ¿dónde me siento yo? ¿aquí? vale ¿y dónde me siento yo? ¿en qué estás pensando? vale vale que sí que sí quiero hablar con Jesse ¿quieres minar esto conmigo? es que me acuerdo que para saltar esta escena tenías que hablar con este es un mapa de la red ferroviaria de Midgar echémosle un vistazo juntos yo te lo explicaré bueno esto me gusta bombas y monitores ¿sabes? toda esta cosa está a punto de comenzar como veis el mapa es muy aclaratorio una escala de 1.000 la parte la placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie la estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro y hay otras estructuras de soporte para cada sección eso es susurro susurro el reactor número 1 que hicimos explotar estaba en la sección norte esto va manías del reloj ¿vale? 2, 3 y así hasta el 8 de acuerdo los 8 reactores suministran electricidad a Midgar cada ciudad tenía un nombre pero nadie en Midgar los recuerda ahora solo se acuerdan por el número de sectores sector 1 2, 3 así hasta 8 como os han comentado este es el siguiente mira este es el camino que sigue el tren Pras Station ¿qué es eso? vale el camino el tren de la vuelta por todo el lado eso es deberíamos estar acercándonos al área del centro ahora va el centro y desde ahí va el sector ¿no? surro se surro cualquiera podría pensar que tenemos una pinta sospechosa pero por eso he usado tarjetas de identificación falsas qué genia es la Jessy de verdad Jessy vale llegamos al sitio hablando del río de Roma la zona de control de identidad salud significa que nos encontramos en el área de seguridad de comprobación de comprobación de seguridad de tarjetas de identidad cuando se apagan las luces es imposible saber con qué clase de tipo raro se puede encontrar uno ya ya suele pasar ya casi estamos de vuelta qué alivio bueno alivio ahora puedes ver la superficie de esta ciudad no tiene ni día ni noche si esa placa no estuviera ahí podríamos ver el cielo una ciudad flotante un paisaje bastante perturbador más flotante no es dicen cosas muy extrañas la traducción es que está muy mal la gente ama su tierra sin importar lo contaminada que esté no habrá no habrá un templo nadie vive en los suburbios porque quiere como este tren solo puede ir por donde lo lleven los rieles que poeta está hecho cloud ahora venía esta secuencia de vídeo que nos muestran un poco lo que nos habían contado antes por donde va el tren como esta estructura o esto que hay una placa que está por encima de los suburbios y por encima de la placa había un edificio verdad ya iremos descubriendo todo eso llegamos a la estación con este plano cenital eso que hay al sur es el cementerio de trenes ya lo conoceremos más adelante vale y ahora creo que aquí salíamos nosotros ¿no? eso es jefe estación dice algo veniza ahora mismo sí y el tren me da a mí que se va a ir la siguiente va a ser aún mucho más fuerte nos volvemos a ver en el escondite bueno y ahora llegaba el momento del escondite vale, ahora vamos por acá el escondite estaba a mano izquierda creo recordarse y aparte que hay gente ahí abajo efectivamente Barret que empieza a llegar pega cuatro tiros y todo para afuera fuera del bar ahora veréis el escondite el escondite y sale una señorita por ahí ¿no? vamos a ir andando aquí aquí está Barret vale, vamos adelante vamos a hablar de negocios me da a mí para adentro vamos deprisa muévete vale, ya hemos llegado papá ese no es papá Marlene, ¿no vas a decirle algo a Cloud? ya se conocen, ¿no? ya veréis quién es bienvenido a casa Cloud parece que todo ha ido bien ¿no has luchado con Barret? sí, sí es tenía que haberlo sabido siempre está metiéndose con los que le rodean y siempre habéis tenido peleas desde que erais pequeños ¿eh? estaba preocupada ah, yo tengo entendido que no se conocían pero bueno bueno, pues este es otro de los personajes principales ¿no? la señorita Tifa Lojar no hay nada como el primer trago después del trabajo ¿por qué no te tomas algo tú también? sí, ¿por qué no? claro eso está mejor acerca de qué y mírame ahora este regordete, claro ¿y qué dice Jessie? te estás poniendo nervioso me pregunto por qué porque será verdad señorita Tifa es un poco tímida Marlene y ahora creo que si salíamos de la puerta hacia la puerta venía la bestia parda de Barret bueno, bueno, bueno bienvenido a casa papá Barret es el padre de Marlene estupendamente entonces aquí estúpidos vamos a empezar la reunión ahora veis el sitio de reunión maravilloso pim, pum para adentro la mesa de pinball un golpe y al sitio de reunión y ahora sí que me acuerdo había que hablar con esta señorita ¿no? con la señorita Tifa siéntate a mandar ¿qué tal? pues bien ¿quieres beber algo? dame algo fuerte un momento un momento ahora mismo te preparo una ya verás piripis perdidos clink me hace mucha gracia el detallito me alegro que hayas vuelto sano y salvo yo también hija clink para adentro ¿qué es lo que te pasa si de repente eso no era ni tan siquiera un trabajo muy duro? ¿por qué te preocupas tanto? ¿estabas en soldado? esto no es nada claro asegúrate de que te paga Barrett os lo traduzco yo también en cuanto tenga el dinero yo me largo de aquí eso es vamos a bajar Clau ¿te encuentras bien? ¿por qué lo dices? no por nada tienes cara de estar cansado supongo ay madre que venimos de una misión hija vamos a bajar muy mágico lo de la mesa de pinball papás este tiene un saco de boseo que recordar ¿no? ahí está quiero preguntarte algo que sea fácil por favor ¿nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? estoy seguro que no parece que estás muy seguro si hubiera alguien de soldado no estarías ahí parado ahora mismo piensa que eres malo solo porque estuviste en soldado vale no tranquilo Barrett vaya guantazo que te has llevado hijo vaya guantazo que te has llevado me voy arriba quiero hablar de mi dinero este está más que mal que la moto y están los dos que no no es que se ven muy bien ¿verdad? espera Clau Tifa déjalo ir parece que te había hecha sinra de menos cállate anda sinra de soldado los dos me dan igual no me malinterpretes no me malinterpretes mal te importan un bledo avalancha o el planeta no me malinterpretes ¿eh? y se va la escenita y ahora nos íbamos y subía ahora creo que la máquina de pinball ¿no? con la señorita Tifa te lo pido a ti por favor únete a nosotros lo siento Tifa el planeta se está muriendo lenta pero firmemente alguien tiene que hacer algo deja que Barrett y sus compañeros hagan algo no tiene nada que ver conmigo un poco peliculero si que es y te vas de verdad te vas a marchar así olvidándote de tu amiga de la infancia ¿cómo puedes decir eso? te has olvidado también de la promesa ¿qué promesa? pues mi cojón es la mesa luego te has olvidado recuerda Clau fue hace siete años bueno ya empezamos este paneíto mira el pozo ¿te acuerdas? sí, entonces pensé que Tifa no iba a llegar nunca y me estaba quedando helado Aria Rasca este no es de valladolidme a mí ahí vemos a Clau de niño ahí con los pies moviéndose y llega Tifa en vestido tengo que decirlo si entonces llega tarde ¿cómo puedes venir así con el frío que hace? que hace una rasca de tres pares además se lamento los polígonos vamos a ver por favor Tifa se lamento los polígonos ¿querías hablar conmigo sobre algo? esta primavera me marcho de la ciudad me voy a Midgar Midgar es donde estábamos bueno, donde estamos todos los chicos están marchando de la ciudad ¿qué quieres decir con eso Tifa? mira la melenilla de Clau pero yo soy distinto a todos ellos no voy a buscar trabajo a la coletilla quiero convertirme en miembro de soldado es un peliculero este voy a ser mejor como Sephiroth ya nos han citado a Sephiroth Sephiroth el gran Sephiroth se da la vuelta muy elegante la vuelta esta y se sube se va a meter te vas a pagar un guarrazo hijo Aroth ¿no es muy difícil hacerse miembro de soldado? seguramente no podré volver a esta ciudad durante algún tiempo pues seguramente ¿eh? ¿saldrás en los periódicos si las cosas te van bien? depende lo intentaré ¿por qué no hacemos una promesa? esto es un flashback ¿vale? si aún no me consigues ser famoso y estoy en un apuro al loro con la frasecita ¿me salvas? ¿de acuerdo? ¿eh? siempre que tenga problemas mi héroe vendrá a rescatarme ya empiezan estas mierdas al menos me gustaría probar una vez ¿eh? venga prométemelo vale prometido este tío no tenía ni puta idea de lo que estaba prometiendo es que es un ¿eh? ¿eh? nada que si lo que tú digas ¿cómo te vas a acordar de eso? calamar ni soy un héroe ni soy famoso no puedo guardar la promesa pero has conseguido convertir en realidad el sueño de tu infancia ¿no es cierto? te has unido a soldado vamos venga tienes que guardar tu promesa ya con exigencias y viene barret trepando espera un momento soldado de todos los tiempos una promesa es una promesa aquí está acá para adentro una promesa es una promesa 1500 guiles ¿vale? una promesa es una promesa pero esta frasecita ya a Claude la he convencido ¿es esta mi paga? no me lo creo tienes preparada la siguiente misión la haré por 3000 guiles está bien está bien realmente necesitamos ayuda ¿no es cierto? ese dinero era para pagar el colegio de Marlene los 3000 guiles 2000 gracias Claude bueno pues nos pagan 2000 y nos echamos a dormir esta musiquita significa eso al sobre ah vale bueno volvemos a la parte inferior aquí no hay nadie vale 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 vamos a subir por la mesa de pinball buenos días Claude buenos días has dormido bien casi nada con los ronquidos a tu lado quien no podría pero por favor Claude casi nada con los ronquidos un poco más bajo te van a oír Barre se pone siempre muy nervioso antes de una operación de una operación esta vez me voy ¿a dónde te vas tú? bueno a mí que más me da nuestro objetivo es el reactor del sector 5 dirígete primero a la estación vale te meteré en el tren tú Claude antes de la próxima misión quiero preguntarte algo no sé realmente cómo utilizar la materia tutorial de la materia te daré la materia que has encontrado e enséñame cómo usarla ¿de acuerdo? está bien te lo explicaré no lo entenderías está bien te lo explicaré y así de paso ya lo cuento yo tutorial cuando te viene el aviso malo ya nos han abierto el complemento de la materia primero acceder al menú ya estamos ahí conocer las funciones básicas patatín patatún el botón triángulo los de que aparezcan el menú vale vaya docente ¿verdad? selecciona el submenú materia eso es selecciona con quién la deseas utilizar bueno realmente eso da igual da igual porque lo puedes cambiar luego me refiero ahora fíjate en el arma que tengo aquí vale esto es una cosa importante veis que las armas tienen una especie como de ranuritas ¿no? que lo conoce cada arma y armadura tiene ranuritas elige en qué ranura quieres colocar la materia tenemos dos espacios ahí en negro ¿no? y ahí tenemos las materias a mano derecha selecciona la magia que es la verde en este caso la de recuperar materia recuperativa eso es bueno curativa eso es suena a un tiriritu que quiere decir que ya está equipada y luego veréis que ahí pone lista de habilidades pone cura curador regenerar cura 3 y luego nos pone efecto al equipo nos quita fuerza nos da la magia nos quita máximo de puntos de vida y nos suma máximo de poder de puntos de magia ¿de acuerdo? y luego nos viene el AP y al siguiente nivel esto es lo que os he dicho antes el AP es la experiencia de la materia es decir nos quedarían 2500 puntos de AP para seguir al segundo punto a la segunda estrellita que sería el cura 2 ¿vale? es cura cura 2 regenerar cura 3 y maestro ¿vale? maestro es tener 5 estrellas queda mucho para todo eso y luego si vamos a comprobar esto efectivamente es que si yo de comprobar vemos como sería el menú con la magia de recuperar eso es no se puede cambiar el orden ¿de acuerdo? es siempre atacar magia invocar y no hay límite de habilidades ¿vale? llega un momento que tienes un chorongo de habilidades que ya te pierdes pero bueno realmente es mucho más fácil de lo que parece nada del otro mundo eso bien con esto hemos hecho ya la horita ¿eh? y si queremos descartar era con triángulo creo recordar creamos ¿veis? ha bajado ha subido los puntos de vida pero tienes que tener cuidado con una cosa esto creo que es lo que nos va a comentar siempre que te equipas de materia tu situación cambia ¿veis? en mi equipo algunas partes tuyas se vuelven más fuertes pero otras más débiles eso es esto es lo que os acabo de comentar normalmente cuando te equipas con materia mágica tus poderes mágicos aumentan pero tu fortaleza física se debilita eso es eso es una cosa que yo quiero gestionar porque yo cuando lo juego por primera vez ya, ya, ya mete, mete y que al final pierdes mucho ataque físico ¿no? es como un spa de doble filo sí la verdad que puedes ver el efecto de la materia sobre ti es una cosa que quieres saber si está en alguien no es aconsejable abusar del uso de materia mágica esto es lo que os he dicho yo que no deberíamos de hacer pero intenta utilizar varias cosas eso es pulsa el círculo para salir de su menú ese es y ahora salimos ¿no? bueno, eso es todo venga, muy bien te dará unas sugerencias de carácter avanzado de carácter avanzado más adelante que chulo playa es no fue nada del otro mundo pues no no tengo ni idea muy bien tú te encargas de la materia bueno, pues me encargo yo sistema de batería hacer el menú y seleccionar materia para que pase con materia bueno, esto es lo que hemos visto he recibido un mensaje del hombre del almacén de armas de arriba ahora veréis dónde es tiene algo que quiere darte no lo olvides bueno, bueno con calma Marlene vigila el almacén mientras estamos ausentes anda buena suerte dice vale, se juntan al equipo nos habían dado un arma, ¿verdad? el arma de asalto que veis nos da tres puntitos más de ataque y bastante porcentaje no sé lo que significaba bien, tengo el manual luego lo veremos bueno, el próximo día mañana os lo comentaré mañana vamos a tener el capítulo doble de Final Fantasy VII que tengo ganas de darle vale, no puedo y tomo un pollo vale y luego tengo que decir que en unas dos horitas así vamos a jugar en Final Fantasy VIII con unas cartitas, ¿vale? a ver si queríais que me iba a quitar el mono vale, vamos a quitar estas me voy a quitar magias va, zancarme el control cierto y vamos a guardar ¿vale? y así el próximo día lo gestionamos un poquito y lo vemos juntos bueno, el almacén de arriba era esta casa que es rara pero también puede entrar por aquí que es justo maldado así un cable que se ha caído esto que era otro día largo un cliente vendemos compramos vale y aquí podemos comprar y vender elementos eso es veréis que en las tiendas también se venden materias por ejemplo yo la materia de fuego no la tenía y vale 600 guiles la voy a comprar yo por ejemplo tampoco tengo antídotos si nos hacen falta porque curan el veneno ¿cuántos voy a comprar? tres ¿de acuerdo? vale puedo vender se pueden vender tanto elementos como materias el dinero que nos dan por la materia está directamente relacionado con la cantidad de AP que tienes de hecho se dice y se sabe que si tú vendes materias en un nivel maestro hay determinadas materias que te dan un pastizal que te haces millonario también podemos vender pues a mejor un arma que ya no podamos utilizar o que ya no vayamos a utilizar lo que pasa es que eso también es cierto que saber gestionarlo ya veremos porque más adelante vamos a seguir vale vamos a este edificio que había un punto guardado y aquí vamos a guardar la partida vale aquí estaba lo de las armas tú un momento no puedes salir de aquí sin comprar nada puedo que no sea demasiado saludable para ti si es que sabes a lo que me refiero ¿eh? ¿qué dice? vale nos dan venden aros de hierro que son accesorios no es armadura perdón tenemos alguno no tenemos ninguno y nos sube la defensa dos puntitos ¿veis? que pasa de 8 a 10 nos vendría muy bien tres a lo mejor el arma de asalto lo tienes equipado o sea para qué lo voy a comprar voy a comprar tres aros de hierro nos quedamos con 803 y una granadita que es un objeto sé que es un objeto porque viene una bolsita de mano izquierda ¿de acuerdo? una o dos una granadita ¿vendemos algo? no, vamos bien aunque espera algunos de hierro tenía yo tengo de... ah, tengo de bronce entonces nada vamos a ponerlos de hierro y podríamos venderlos de bronce ¿veis? que eso es lo que os digo vamos a hacerlo de hecho así lo veis qué buena gana de que ocupe en el menú el equipo que no vamos a utilizar ¿no? vamos a vender el aro de bronce nos dará mierda absoluta ¿eh? no, el elemento ¿qué nos dan? 50 guiles bueno para tres pocioncitas nos llega ya está vendido los tres aros de bronce vale tienes que ganar algo de dinero ¿qué te voy a dar ya a ti? barato todo pide a mi amigo del segundo piso que te enseñe ¿eh? las traducciones macarrónicas ¿eh? están alejando a la diana vale vamos a por aquí entramos en el punto guardado bueno yo aquí me voy a despedir ¿eh? se me dejan guardar claro bueno pues yo me voy a despedir yo espero que os haya gustado este primer capítulo es un poco toma de contacto y y mañana por la mañana a eso de las 12 ¿vale? vamos a continuar con esta aventura de Final Fantasy 7 y luego a la tarde a eso de las 5 y media también vamos a hacer otro capítulo de Final Fantasy 7 ¿de acuerdo? por lo demás pues bueno yo espero que os haya gustado es una toma de contacto estamos aprendiendo un poco como va el juego y nada ya digo va a ser una serie que yo voy a disfrutar muchísimo pero yo me despido gracias por el seguimiento gracias por haber estado aquí pendientes y ya digo en un ratito vamos a jugar las cartas ¿vale? damas, caballeros hasta pronto chao ha cuando Gracias por ver el video.